Digamos que una oveja se pierde, ¿qué harías? Iré a buscarla, por supuesto Por supuesto, pero ¿qué hay de las otras 99? Debería dejarlas atrás, no puedo perder una oveja ¿Y si la encuentras? La subiría a mis hombros y la llevaría a casa Y probablemente bailaría un poco ¿Y qué le dirías a tus amigos que se preocuparon por ti? Regocíjense conmigo, encontré mi oveja perdida ¿Escucharon lo que dijo? Se regocíja más por una oveja Que por las 99 que nunca se perdieron Así que no es la voluntad de mi padre Que una de ellas deba morir Del mismo modo, les digo Que habrá más alegría en los cielos Por un pecador que se arrepiente Que por 99 personas justas Que no deben arrepentirse Cuidado